Muy buenas frikis, sois muchos, pero muchos, muchos, muchísimos, dos o tres por lo menos, los que me habéis dicho, si no quieres que te pique, juega al fornite. Bueno, igual no fue así exactamente, pero así con palabras esdrújulas. Me habéis dicho, juega al fornite, 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 juégalo. Y de hecho lo estaba jugando, pero solo en modo battle royale y soy, pero malísimo. Ya os dije que antes de subir algún vídeo quería mejorar. Y para ello se me ha ocurrido jugar el modo salvar el mundo. ¿Por qué? Porque hay más relax, tienes más tiempo para practicar construcción y demás, que yo creo que es en lo que más flaqueo. Y nada, ya llevo unos días y vaya viciada me estoy pegando. Así que nada, os voy a mostrar por qué fase voy y así veis más o menos cómo me desenvuelvo de momento. Bueno chavales, pues actualmente estoy en el bosque pedregoso en la página de las misiones 9 de 10. En cuanto complete esta misión me van a dar 100 pavos. Ya llevo acumulados 2100 jugando a esto de salvar el mundo. Y esto es un vicio, pero cosa mala. Bueno, este juego tiene mogollón de movidas y no me entero ni de la mitad. Aún así voy avanzando. O sea que guay. No sé si tendré que crear otro amplificador de estos. No sé qué es lo que toca ahora la verdad. Coloco un amplificador en la plataforma de verbal. Sí que tengo que crearlo, vale. Pues ahora, antes de nada, voy a protegerlo. Tal que asina. Con metal, por supuesto. Sí, será por metal. Será por metal, muy gallo. Cosa mala al vicio este. Y me viene muy bien para practicar para el modo Battle Royale. Sobre todo el tema de construir y demás, que estoy muy muy verde. Lo que aún no he encontrado es una configuración óptima de los controles para utilizar construcción y demás. He probado varias y ninguna me convence, la verdad. No sé si la parte de arriba conviene protegerla también. Voy a mirar a ver. Igual es tontería. Seguramente es tontería, pero... Como creo que quedará hasta bonito. Voy a hacerlo. Queda muy bonito, muchacho. Pero muy muy bonito. Ahora lo suyo sería colocar trampas por aquí. Que no sé de las que dispongo. Este que es de techo. Pues para colocarla de techo necesito un techo. Algo tal que así. Algo tal que así. Expandir escudo y que sí, que vengan, que vengan colegas. Que me echen una manica. Que ya está esto bastante avanzado. No vaya a ser. A ver por dónde viene la horda, que no sé por dónde vendrá la primera oleada. Mientras vamos a desbrazar. ¿Dónde vienen tú? Que no los veo. Ahí, vale. Voy a ir a ras de suelo, que me mola más. Lo que voy a hacer es crear. No me deja. ¿Por qué no me dejas? Voy a crear paredes aquí para... Para conseguir en la medida de lo posible. Que me vengan todos por el mismo lado. Y sí, centro los esfuerzos en... En un único flanco. Bueno, por lo menos hay alguien que me ayuda. Oye, se nota que los bichos cuesta ya más matarlos, ¿eh? Que en misiones anteriores. Tampoco es que mis armas sean la panacea. Es lo que tiene no meter pasta real en el juego. Que se avanza más despacito. Pero y lo bien que lo pasemos. Y cuánto nos recibimos. Amigo. Amigo, amigo. ¿Quién me está reventando por aquí? Me molestan mucho las plantas estas. Mira, mira. Mira el bicho que se ha quedado ahí en un arbusto. Más a gusto que Iden. Eh, que viene aquí el gordaco. Voy a cargármelo cuanto antes. Va a venir a por el muro este. Voy a crearle otro. De metal. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Dónde está? Se lo han cargado ya. Dios, dejadme alguno a mí. Los avispas, aunque sea. Las avispas, por favor. Vale, del oeste. Y del oeste está para allá. Ahí se ven las luces de las tormentas todas. Como mola el tío de monopatín. ¿Dónde está el pavo? Bueno, el pavo. La peña. Ahí abajo, ¿no? No sé. Voy a ver cómo puedo hacer. Voy a cubrir esto por aquí. Para que no vengan por aquí. En la medida de los posibles. Vale. Digo yo que decidirán dar un rodeo. Y venir por otro lado. Vamos, es lo que se me ocurre a mí. Con mis estudios básicos. Bueno, a ver, hay gente que está, pero chetadísima, ¿eh? Que los revienta con una facilidad. Los ninjas estos. A desbrozar me pongo yo en medio de la movida. ¿Vuereis de bichos? Aún están brotando. Venid aquí, pequeñines. Talando voy, talando vengo. Por el camino. Yo me entretengo. Me he guardado con mí. Me he guardado con lo quiero yo, tío. Es el que me mola a mí de matar. ¡Ueh! Mira los bichitos. Mira los bichitos estos. ¿Veis? De nivel nueve. ¡Ey! Que viene el butanero. Cuidado. ¡Ay! From the west. West del top. Pues mira tú que west. From the west. Este. Este sí, este no. Como estoy en mi base, tengo desactivado lo de que puedan construir y demás. Porque si no, me pueden dejar esto aquí. Muy feo. Y lo tengo yo todo muy bien colocado. Muy bonito todo. De hecho, es algo que hace todo el mundo. Y me gusta todo tenerlo niquelado. Ni una piedrecica, ni nada. Nada de nada. Lo que viene siendo como un solar. A ver, ¿dónde están los bichos esos? ¿Dónde están los bichos, tú? ¿No estoy donde tengo que estar? ¡Ay, la leche! Que es para allá. Claro, había dicho west. Si ya había dicho yo que había dicho lo que me dijo que iba a decir. Eh. ¿Quién tiras tú huesos? Muchacho. Respeta tus mayores. Respetame un poco, muchacho. Mira, ahí hay para colocar otro amplificador. Pues esto se va complicando exponencialmente. ¡Abuela! No me tiren mocos, abuela. No me tiren los mocos, abuelita. ¡Venir! 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 ¡Venirse a mí! ¡Venirse a mí que estoy muy loco! ¡Mira como barro! Oye, que estoy a... Estoy a punto de panear. Oye, ¿qué pasa? ¿Tenéis fijación conmigo, eh, cabrones? ¿No tenéis más gente aquí en reventar o qué? Ahí, ahí Corta cabezas, muchacho Muchacho, no sé lo que eres Lo que seas Dios mío, no siento las piernas Venirse, venirse Pues es una pasada la de pavos que se pueden conseguir en este modo de juego, eh Pero impresionante Lo que pasa es que es apabullante la de menús, submenús Que si habilidades, que si No sé qué de investigación Que si no sé qué movidas, tíos Es inmenso este modo de juego, eh Inmensismo Oh yeah Cuántas oleadas, queda una, vale West, has dicho West Va que sí O sea Pallato reto ¿Os habéis fijado que no tengo configurada la máxima calidad? No sé Sin duda Si os habréis fijado porque Os modificaros Os modificaros Esto es porque Por un lado consigo Más Eh Vamos, que vaya más fluido el juego Aunque sinceramente Mi equipo lo mueve bastante bien En calidad ultra total Eh No sé si estoy bien ubicado ¿Dónde están los bichos? Ha dicho West, ¿no? Pues estampa ya Bueno, eso Por un lado por eso Y por otro porque Se ven mejor los enemigos Y la calidad Es más que Suficiente O sea Muy buena y muy bonita Más que suficiente Eso sí Cuando se está así como de noche No se ve muy bien La verdad No destacan mucho los enemigos Lo que tiene la noche El butaner, cuidado Al bidón, al bidón Oh yeah El gordo, el gordo, el gordo a mí El gordo cabrón a mí, tío Déjame el gordo cabrón Ahí está Ahí está, míos A la cabeza Headshot Ey Que me estaban violando Yo no me enteraba Ole Manera de desbrozar, muchacho Vitoria 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 A ver que me das Fui el mejor en algo En todo Esto es muy raro Ah bueno, claro No pueden construir Pero esto de utilidad Esto sí que no Es decir, misión Puntos de misión Vale Puedo entenderlo Combate El que más haya reventado O cosas de estas Construcción El que más haya construido En esta Como estaba en mi base Y no tengo permitida La construcción ajena De las personas Que no soy yo Normal que en esto Haya superado yo Pero Utilidad ¿Qué pasa? ¿Que estos dos son inútiles? No sé No sé en qué se basa Para puntuar la utilidad La verdad Pero ya lo sabré Algún día Que no sea hoy A ver Qué cofre me dan Bueno esto Si nos esperamos Va aquí asignando tal Vamos subiendo el cofre Pero si le damos a escape Me dice ya cuál es Y es el nivel 4 creo Que es el que más Nos suelen dar Muy pocas veces He conseguido yo El de nivel 5 Y no sé cuál será El máximo Supongo que el 6 Vamos a ver el cofre A ver qué nos trae Que si las experiencias Y una llama Y recoge todo Y aquí están los 100 pavos Pa' mí que ricos Que bien entran El shield Del death Que sí Que dice la tía Que todo es muy guay 2200 ya Con la bobá Llevo 3-4 días Jugando ahí A dolor Bueno como veis No soy ningún gurú Ni ningún experto Ni siquiera soy Realmente bueno Pero disfruto Como un enano Esto es como con todo Cuestión de práctica Y yo seguiré practicando Porque el vicio Lo tengo metido en el cuerpo Cosa mala Si queréis que siga subiendo Vídeos de Fortnite Solo tenéis que ponérmelo En los comentarios Y espero que os haya gustado Recuerda compartirlo Con todos tus colegas Y si no queréis que te pique Dale, dale like Chau Música Gracias por ver el video.